Tenemos que ir con información desde el Congreso con Jimmy Chinchay. Jimmy, adelante. Como todos los jueves, Carla, en breves instantes se iniciará el Pleno del Congreso. Así es, ya está sonando el timbre. Convocan a los congresistas a las 9 de la mañana, pero ya vamos viendo, 9 y 30 y tantos, todavía no se inicia la sesión plenaria. En tanto, ¿qué se espera hoy? Bueno, el tema de los viajes. Primero la denuncia contra el grupo Fujimorista y luego contra otras bancadas, sin duda va a generar una polémica al inicio de esta sesión, que tal vez podría desarrollarse o iniciarse, mejor dicho, a las 10 de la mañana, si es que hay el quórum necesario. Sergio Tejada ingresó hace algunos instantes. Sergio Tejada renunció hace algunas semanas atrás a Gana, Perú. Y hoy, al mediodía, será presentado como nuevo congresista de la bancada de Dignidad y Democracia. ¿Qué es lo que nos dijo? Vamos con adelante. Al mediodía vamos a hacer una conferencia de prensa. No voy a adelantar nada todavía. Pero van a hacerlo con la bancada. Vamos a hacer una conferencia... Sí, 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 evidentemente. Pero los detalles de este acercamiento los vamos a exponer al mediodía. Ha habido algo importante que los ha unido, obviamente, ¿no? Venimos trabajando desde hace varias semanas, no solamente para generar un espacio de unidad dentro del Parlamento, sino fuera, también, en los esfuerzos partidarios que estamos realizando. Gracias. Bien, Carla, mediodía será la presentación, entonces, de Sergio Tejada como flamante integrante de la bancada de Dignidad y Democracia. Hoy, o mejor dicho, ayer, también se vencía el plazo de la licencia que pidió la ex-premier Ana Jara y congresista de la República. Es decir, hoy se reincorpora a sus labores y podemos decir que, según la información que tenemos, a través de algunos contactos, que Ana Jara ya se encuentra aquí en el Congreso de la República. Es decir, se reincorpora hoy a sus labores parlamentarias en un Congreso que la censuró. Así es, después de haber sido censurada, hoy regresa a trabajar en el pleno. Vamos a ver si qué tenemos con ella en el transcurso de la jornada. Ahora, conversamos con Luis Ibérico, retomamos el tema de lo que son los pasajes entregados o pagados por el Congreso para algunas actividades proselitistas. ¿Qué es lo que dijo el congresista ibérico? Bueno, él no está de acuerdo con la posición del fujimorismo para suspender la entrega de pasajes. Escuchemos. Pañal. Mire, el congresista, y no estoy hablando de mí, el congresista es un representante político de su región, de sus electores, de su partido. Si uno viaja para realizar sus múltiples acciones congresales y dentro de ellas tiene una reunión con sus bases, esto no es ningún sacrilegio, está cumpliendo también con su función. En todo caso, yo creo que esto lo tiene que determinar la Comisión de Constitución y Reglamento para ver si se va a poner algún límite, por ejemplo, para la participación en actividades abiertamente proselitistas de campaña. Pero reunirse con las bases del partido es un sacrilegio, es atenta contra el ordenamiento constitucional, institucional del Perú, yo creo que tenemos que recordar, repito, que el congresista representa a sus electores, representa a su provincia, representa a su partido político. Nos eligen por partidos políticos. ¿Es una exageración entonces que el partido fujimorista señale que deben de suspenderse la entrega de pasajes? Me parece que nos estamos pasando de la raya, creo que aquí tienen que tranquilizarse los ánimos, en todo caso si hay un vacío ahí en el reglamento, pues precisemos, precisémoslo, y veamos la forma de hacer un lindero que evite el uso de estos recursos, pero para actividades después de campaña de repente, pero para que un congresista pueda reunirse con sus bases partidarias, además cuando yo viajo a una región, ¿quiénes me reciben? Me reciben mis bases. ¿Quiénes me informan? Me informan mis dirigentes políticos también, así como te recibe la sociedad civil, las autoridades, te reciben tus bases, hablas con tus bases, conversas con ellas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, con exagerar las cosas, creo que estamos entrando a un todos contra todos, a un muera Sansón y los filisteos, y a un canibalismo que nada bueno le va a hacer ni a los partidos políticos, ni al Parlamento Nacional. Allí está la posición del vocero del PPC-APP, Luis Iberico, que dijo un representante del fujimorismo, Héctor Becerril, conversó con nosotros lo que van a plantear a la Presidenta del Congreso, a quien han criticado, le han dicho de todo, han señalado que es un desastre, la gestión de Ana María Solorza, no, bueno, le van a pedir que los casos de la Comisión de Ética para suspender 120 días a 5 congresistas, básicamente, sea analizado el día de hoy, en los próximos minutos. Vamos a escuchar a Héctor Becerril. De este tema de lo pasado. Nosotros vamos a plantear inicialmente que se vean todos los temas de los congresistas que han sido sancionados en la Comisión de Ética, porque ya van 7 meses que la Presidenta del Congreso está alentando la impunidad al evitar poner al debate temas ya sancionados en ética. Ahora, ¿está el tema de los viajes? Entendemos que el tema de los viajes va a tener una reconsideración en la Comisión de Ética. Una vez que termine en ética, pues, si esto prospera, seguirá los trámites normales. ¿Estuvo usted en la lista de cuarentena, tenemos entendido, está en una relación amplia ahora también de su colega de otra bancada, ¿no? No, yo nunca he viajado con recursos del Estado. Toda la vida que he viajado lo he hecho con mi propio dinero, o en todo caso he pedido que me descuenten a Oficialía Mayor. ¿Qué opina usted de toda esta revelación, entre comillas, de varios de sus colegas viajando a hacer actividades congresistas, y por ahí se pide que se suspenda completamente los pasajes, no? Nosotros, el día de hoy en la mañana, estamos presentando oficialmente el documento pidiendo que se suspenda el tema de los pasajes hasta que se aclare todo este tema, para todos los congresistas. Teníamos la declaración entonces de Héctor Becerril, sigue sonando el timbre, en los próximos minutos iniciará la sesión plenaria de hoy, vamos a ver qué es lo que pasa, el fujimorismo por lo menos tiene ya algo en la agenda, vamos a ver qué es lo que ocurrirá en los próximos minutos. Muchas gracias, Jimmy, por esta información. Te dejamos desde el Congreso, hacemos una pausa y ya regresamos.